Tuiteó, autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a dos empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI nacional. He dejado el link de la investigación en la descripción de este video. Muchos de ustedes seguramente lo conocen. Él es Claudio X. González, un empresario que no traga de plano a Andrés Manuel López Obrador. Un día sí y el otro también está tuiteando en contra de las políticas de López Obrador. Él es presidente también de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundador de Mexicanos I. Pero, y vaya información, pese a todas las polémicas, pese a que da la impresión de que está en contra de López Obrador y en favor del PRI o del PAN, vaya investigación la que regaló Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que él preside. Dejemos de lado el tema de López Obrador. Puf, era contexto. Vámonos con la investigación que acaba de revelar Mexicanos contra la Corrupción. Tuiteo, autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a dos empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI nacional. He dejado el link de la investigación en la descripción de este video por si ustedes quieren consultarlo. Vale mucho la pena revisarlo. Si no lo consultan, no pasa nada. Aquí lo vamos a platicar. Esta es la página principal precisamente de este, de esta investigación. Dice, siete estados desviaron 650 millones de pesos a empresas fantasma ligadas al PRI. Así, Operación Zafiro. Aseguran que los PRIistas le llamaron Operación Zafiro a todo este plan de desvío de recursos. Y hay nombres y apellidos, montos y todo lo que se les ocurra en esta investigación. De entrada nos comparten en esta página. Es basta la información, pero nos comparten, por ejemplo, el monto de cuánto fue desviado por cada gobernador de cada estado. Todo esto en el 2016. De acuerdo con la investigación, en el 2016 autoridades de siete estados desviaron casi 650 millones de pesos a empresas fantasma para favorecer al PRI en las campañas. Toda esta investigación está hecha con base en testimonios ministeriales. Y aseguran estos testigos que ya rindieron su declaración ante el Ministerio Público. No es de Juanito Pérez, con perdón de Juanito Pérez, si hay alguno que se llame así. Sino son declaraciones ministeriales. Según estos testimonios, las empresas fantasma trabajaron protegidas por el SAT. En aquella ocasión el SAT era encabezado por Aristóteles Núñez, quien ha sido una persona muy cercana a Luis Videgaray. Muy bien. 250 millones de pesos, casi 250 millones de pesos, como podemos ver, fueron desviados desde el gobierno de Chihuahua. Le sigue Durango, 230 millones de pesos. Y aquí tenemos las cifras de todos los demás. Ya en el 2017, se había revelado que existió una operación bastante irregular en donde vinculaban a Malio Fabio Beltrones como el dirigente del PRI, a Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el empleo de cuatro empresas fantasma para desviar recursos del gobierno de Chihuahua. Es más, Javier Corral sigue investigando eso y asegura que va a llegar hasta el mismísimo Enrique Peña Nieto esa investigación a tal grado, y todo parece que esa advertencia es real, y hay elementos, y es más, esta investigación refuerza lo dicho por Javier Corral, a tal grado que Enrique Peña Nieto ya tuvo un amparo para no seguir siendo investigado por el gobierno de Chihuahua. Esa es parte de la historia, y que data de movimientos irregulares del 2017. La que cuenta esta investigación habla de movimientos del 2016, agrega cifras, agrega a todo lo que se ha estado mencionando en Chihuahua. El, el, eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad asegura que en el 2016, además de las cuatro empresas detectadas por Chihuahua, hubo, estuvieron operando otras ocho empresas, y que recibieron transferencias equivalentes a 36 millones de dólares. Son estos estados los que estuvieron apoyando, en específico gobiernos priistas de Chihuahua, de Durango, de Sonora, de Colima y del Estado de México, y en cuanto a Morelos, hace referencia al Congreso de Morelos, y en cuanto a la Ciudad de México, es en específico a la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México. Esta operación, este acuerdo de desvíos, le llamaron Operación Zafiro. Y, eh, hay una declaración, o una de tantas declaraciones obtenidas por este, por esta investigación, asegura que Ricardo Yañez, exsecretario de Educación de Chihuahua, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión por el desvío de recursos, con César Duarte como gobernador, Ricardo Yañez aseguró que, ante el Ministerio Público, repito, aseguró en el dos mil dieciséis, que en el dos mil dieciséis, se reunieron varios en la sede nacional del PRI, en donde les dijeron que no se preocupen por el desvío de dinero a empresas fantasma, que la investigación aquí los presenta por nombre y por monto cuánto recibieron. Que no se preocupen por el desvío de dinero a esas empresas fantasma, porque tienen, eh, la venia, con su venia, están blindadas, o estaban blindadas por el SAT. Y también aseguró que César Duarte, el entonces gobernador de Chihuahua, dijo que él ya había manejado el dinero así, y que, en efecto, ya tenía el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Manlio Fabio Beltrones, y que no pasaba nada. Estos movimientos ocurrieron, regreso a la tabla anterior, por Estado, recordando que Morelos no fue el gobernador, sino el Congreso, y que en la Ciudad de México no fue el jefe de gobierno, sino el delegado de Milpa Alta, ocurrieron cuando el panorama político estaba de la siguiente manera. César Duarte era gobernador de Chihuahua. En Durango estaba de gobernador Jorge Herrera Caldera. En Sonora, Claudia Pavlovich. Y aquí me hago una pausa. Claudia Pavlovich sigue siendo gobernadora de Sonora. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad buscó a la gobernadora, y a través de comunicación social dijeron, no, no es cierto, no robamos nada. Era de esperarse esta respuesta. Noticia hubiera sido que dijeran, sí, robamos todo. En fin. Y el gobierno de Colima estaba a cargo de José Ignacio Peralta. En el Estado de México, Herubiel Ávila. Y en Milpa Alta estaba, en la Ciudad de México, estaba como delegado Jorge Alvarado. Esto es lo que publica, lo que da a conocer mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Que, por cierto, destaca que tan solo en el 2016, año que hace, del cual hace estas investigaciones, subió, el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, le destinó más recursos a los estados de Chihuahua, le incrementó más de 500% los recursos, 22% a Colima, 12.7% a Durango. Les manda más dinero y después permite que ese dinero sea desviado para el PRI. Esto es lo que comparte mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Un temazo, una investigación que sacude a ese PRI que, quienes están viendo el caporal matutino, sabe que el nuevo, 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 nuevo PRI dice que su bandera es ir en contra de la corrupción. A ver si es cierto, caiga quien caiga, Claudia Ruiz Macié, incluida tu gobernadora de Sonora o incluido el presidente que, por cierto, ya se amparó precisamente por temas muy ligados a esta investigación. Ya lo veremos cómo convive el nuevo, nuevo, nuevo PRI con esta nueva bandera de ir en contra de la corrupción y con la cola que tiene que le pisen por los desvíos hechos de diversos gobiernos en el 2016. ¿Qué opinan al respecto? Los leo. No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, activar la campana de notificaciones, seguirme en todas las plataformas y compartir este video al PRI que más confianza le tengan. Agradezco a quienes ven el caporal a cucharadas y Gracias por ver el video